¡Puélele, bromo! ¡Puélele! 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 ¡Dele mal! ¡Dele! ¡Pare la máquina! 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 ¡ Dele al motor, playo Dele 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 más Bien, bien, bien Bien, lanza, bien Ey, carepicha Muéstrase Vea, quiebrelo Quiebrelo, quiebrelo Péguelo, péguelo, péguelo Muévase, muévase para que vea Cómo se muere Ey Ey Jale para allá Jale para adelante Jale para adelante Qué chulo, tome Ok, listo Controlado, controlado La situación Tres sujetos El que se mueve Se muere Bien, chale Bien, suave, suave Tranquilo, suave, suave Listo, tome Ok Bien, chulo Conoce Conoce Gracias por ver el video